¡Madre! Directo al blanco. Objetivo destruido. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Serías el primero en enterarte. Por supuesto que sí. ¿Qué me tienes? Localizamos a la mano derecha de Gobrani. Hassan Siani. Comandante de la Fuerza Quds. Asumió la responsabilidad de Irán. Apoyando el terrorismo. Dinero, armas, información. Bueno, es ambicioso. Es peligroso, señor. Quiere vengarse por el ataque de Gobrani. Está tramando algo. No podemos atacar en Irán. Él no está en Irán, señor. Se encuentra en Almazra. ¿Qué demonios está haciendo en Almazra? Solo hay una forma de saberlo. Pues captúrelo. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿A quién enviamos? ¿A quién enviamos? Nos pegamos en cinco minutos. Entendido. Los marines están cargando. El sargento y tú van a dirigir esto. El sargento. No, no, no. No, no. Tenémonos una victoria, Teniente. Ya te guardé un asiento. ¡No! ¿Este existe? Sí, señor. ¿Hay problema? Ninguno, señor. Vámonos. Los ataques aéreos van sobre posiciones enemigas en Almazra. Inteligencia confirma una concentración de combatientes de Alcatala en el valle. Creemos que están protegiendo algo. Sabemos que hay soldados protegiendo tres estructuras. Hassan podría estar atrincherado dentro. Ghost y Sob liderarán una unidad de operaciones especiales para matar o capturar a Hassan esta noche. Un helicóptero infiltrará dos equipos en puntos separados en el límite de la zona. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. Equipo Alfa al edificio 3. Los tiradores tienen permiso para ejecutar. Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Estén atentos. Alcatala depende del comandante Hassan. Si está ahí, morirán por él. Buena cacería. Bien, salgan de la sala. Vamos, todo el mundo fuera, ya. Irán se apropió de misiles estadounidenses. Los misiles estadounidenses ya son de Alcatala. Hassan ha repartido nuestros malditos misiles balísticos como si fuera Halloween. ¿Y no lo sabíamos? Le da a Irán una negación admisible. Negación mi trasero. Irán tiene que ver con esto. Quiero saber cuántos misiles tienen y en dónde quieren usarlos. Si Hassan mueve misiles, alguien se los contrabandea. Entonces te sugiero que averigües quién en este instante. Mi grupo necesita dos horas con esos misiles. Vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto. ¡Negativo! ¡Quiero que los destruyan! General, tienen información valiosa. Este es un fallo de inteligencia, Laswell. No permitiré que sea uno táctico. Habrá 500 soldados enemigos en ese lugar antes del amanecer. ¡Necesitamos ganar ahora! Comandante Gold Eagle a Ghost. Moviliza a tu equipo para que ataque. Quiero las armas destruidas. ¡Ya! Entendido, comandante. Ámsterdam. ¿Qué vendría a hacer Ámsterdam en todo esto? Un punto de tráfico. Los puertos y canales no son seguros. Irán tiene conexiones ahí. Nosotros también. ¿Quién? El capitán. Está rastreando una célula de Alcatala en el país. Esa es la primera buena noticia que he escuchado hoy. Lo contactaré y me encargaré de esto yo misma. Kate Laswell regresando al campo. Quiero hacer esto bien. Nada de errores. Eso es lo que quiero. Perfecto. Kate. Quiero a Hassan atado y envuelto como un regalo. Hasta entonces, el problema es tuyo. Naturalmente, señor. ¿En cuánto llegas? Menos de una hora. ¿Dónde estás? En el canal, debajo de un puente vigilando un bote de Alcatala. ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo. Este no. Esperemos que nos lleve directo al que sí. Estaré en contacto. Gas. Listo. Todo listo, capitán. Vamos por él. Vamos por él. Ni sabemos cuáles son sus objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar a Hassan y traerlo para interrogarlo. Enviaremos a Sob y a Ghost para que se encuentren con las fuerzas especiales mexicanas en el país junto con todo el personal que necesiten. No podemos empezar una guerra en México, general. Claro que no. Le encargaré a Philip Raves y a su compañía Shadow de mercenarios que nos ayuden. Sus reglas para entrar en acción nos pueden ayudar a reducir los obstáculos burocráticos y llevar a cabo esto. Entendido, señor. Encontremos a Hassan. ¡Alejandro! Sargento McTavish. Dime Sob. Teniente. Daswell dice que te apodan Ghost. Creo que en realidad prefiere que le digan... Bienvenidos a la ciudad de las almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las almas. Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo, traen herramientas, necesitarán espacio. Base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa de cártel cerca de aquí. Suban. ¡Ya, muévanse! ¡Está bien, está bien! ¡Están actualizados! Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. La tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. ¡Ay! 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 Oye, tranquilo. ¡Calma! ¡Aquí es normal! ¡Ay! Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Dónde está la policía? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos a este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. ¿Qué no? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Hasta a los niños? Sobre todo a los niños. ¿Qué pasó ahí? Narcomandas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre, el temible, es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gold. Oye, cálmate. Punto de control. Es el ejército. Ve a la derecha y evítanos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está de todos lados. El cártel oculta a Hazard en el pueblo cruzando el río. Esperamos que siga ahí. Polo de control. Polo de control. Polo de control. Sí, comandante. Vamos a preparar proyectiles. Entendido. Oficial de armas, prepárate. Apenas estamos calentando. Recibido. Polo de control. Polo de control. Una vez en posición, rodea el objetivo y mantente así. Señor. Contáctenme con Shepard. Recibido. Un momento. Tenemos a Shepard, señor. Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1. ¿Copia? Fuerte, claro, Shadow 1. Adelante. Tuve que ayudar a tus muchachos. Por suerte tienen amigos incluyentes. Para eso estás ahí. Dame buenas noticias. Encontramos a Hassan. Avanzamos al objetivo. Vamos a hablar con este cabrón a que nos cuente unas cosas. Esto quería escuchar. Recuérdate cuando tengamos a Hassan asegurado. Entendido. Fuera. Atención, Shadows. Escuchen. Estos hombres en tierra. Las Fuerzas Especiales de México, la 141, son sus hermanos ahora. Trátenlos como tal y hagamos la misión. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Ghost, Shadow 1 rodeando las instalaciones. Espero confirmación. Sin dudas ni titubeos. Así es como se hace, Shadows. Saben que eso me encanta. Quiero hablar con el general. Listo. Previs, comandante. Hazme feliz. Lo atrapamos. Lo estamos llevando a la base en este momento. Rápido. No podremos retenerlo por mucho. Entendido. De rodillas. ¿Tienen una imagen clara? Así es. Los tengo. Bien. Estamos listos. Vamos. ¿Sabes hablar árabe? No. ¿Parsie? No. Lo sabía. Entonces voy a tener que hablar tu maldito inglés medieval. Porque ustedes son unos perros impultos. Ya veo que estamos empezando mal aquí, Hassan. Estás ante un oficial de la Fuerza Kutz. Eres comandante de una organización terrorista foránea. Podría decir lo mismo de ti. ¿Qué planeas, comandante? Te planeaban al enviar misiles a mi tierra. Diría que para patearles el trasero. Qué boca tan insolente y vulgar. Ya aprenderás a respetarme cuando tu nación esté en llamas. Estás vinculado a un cartel. Si desaparecieras, nadie sabría dónde buscar tus restos. No me cabe la menor duda de que te gustaría torturarme. Dinos cómo obtuviste los misiles. No me importa de dónde vienen. Quiero saber a dónde van. Mira alrededor, Hassan. Aquí serás parte de la cadena alimenticia. ¿O puedes hablar? Soy un rey en aquí. Esto es ilegal. Eres prisionero de guerra. Irán no está en guerra con México. No he roto la ley. Estos hombres y sus comandantes son los infractores. Tú y tu amado general Gobrani violaron... ¡No digas su nombre! ¡Lo ejecutaron y van a pagar por eso! ¡Ahora solo Dios podrá ayudarlos a salir vivos! Quiero a este bastardo en custodia permanente. De lo contrario, tres metros bajo tierra. General, matar a Hassan es un acto bélico y encerrarlo es ilegal. Por ahora, debemos liberarlo. Dime que estás consiguiendo algo de utilidad, Laswell. Estoy en eso. Momento. General, déjeme acabar con esto. No hay nada que me gustaría más. Pero Laswell tiene razón. Sin pruebas, tendremos que soltarlo. Veamos a dónde nos lleva. Está justo ahí. ¿Hablan en serio? Sí, eso me temo, hijo. ¿Sacamos algo útil de su teléfono? Afirmativo. Encontramos algo. Bien. Ahora, déjenlo libre y vuelvan. ¡Vamos! Los datos hackeados del teléfono de Hassan en México pasaron por una torre celular en la costa española. Hassan se comunicaba con alguien de allá cuando lo atrapamos. Las señales llevan a un criadero que el cártel usa de fachada de contrabando. Es remoto y está en el agua. Perfecto para mover carga ilegal, incluyendo misiles. Tenemos que llegar al lugar y ver si ahí están los misiles. Las imágenes muestran al menos cuatro estructuras y un paro. No podemos ver dentro, pero hay muchos guardias del cártel. El pasto alto es perfecto para ocultarse con el equipo correcto. Anda a amuflarse. Exacto. Vigilaré la actividad en la costa y prepararé la extracción en bote. No deberías estar sola allá afuera, Kate. Ten cuidado. Es son multitud. No tenemos jurisdicción aquí, John. Así que mantengamos su perfil bajo. Es un reconocimiento autorizado por fuego. Sin registros. Llamaré cuando esté en posición. Encontremos esos misiles antes de que Hassan los ponga en nuestro patio. Es una prueba de vida. ¿De dónde salió? Por Zikistán. Mira, apuntan al este. Quizás a Al-Mashra. Si la llevan bajo tierra, la perderemos. Dirigiré el rescate. De ninguna manera, John. Disculpa, general. Esto es un juego de cuerda. Tenemos que tirar hacia acá, no empujar. ¿Desde cuándo? Desde ahora. No podemos mandar a la caballería así de fácil. Requiere planeación y preparación. Se necesita precisión y violencia. Yo puedo hacer ambas. La vida de Kate está en peligro. Sé que estás alterado, capitán. Esto pasó durante tu misión y sé que es difícil para ti. ¿Estás diciendo que la dejemos? Te digo que no te puedo ayudar. Pero no te detendré. La voy a traer en 12 horas. No mueras en el intento, John. Laswell no querría eso. Yo tampoco. General, pensé que Kate era agonera. En la guerra no hay amigos. Solo enemigos. Buena suerte. Nos enfrentaremos a Alcatala en su territorio. Habrá miles custodiando a Laswell. Quiero un ejército. Puedo conseguir uno. Nick. ¡Gracias! ¡Gracias! Capitán, es Farah. Ya es hora. Recibido. Hagámoslo. Farah, gracias. Te debía a una. Más bien, era al contrario. Estamos a mano. Hasta pronto, Capitán. ¡Salina, no puedo dejar! No, esto es mi culpa. Nunca debí dejar que... ¡John Basta! Estoy bien. Bien. Tenemos otros problemas. No hubo misiles en España, solo sus guías de trayectoria. ¿Guías de trayectoria? ¿Dónde diablos las obtuvieron? Los rusos. ¿Y ahora dónde están? Están en los misiles. Y además de Hassan, solo hay una persona que sabe dónde hallarlos. ¿La casa del sin nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Un teniente narco. Exacto, Soap. No será fácil. Mis fuentes me informan que los VIP de las almas estarán ahí esta noche. Algunos invitados, otros... ¿Obligados? Sí. ¿De qué es la reunión? De nosotros. Las almas se quema y hay que saber quién inició el incendio. El sin nombre estará ahí, ¿no? No es seguro, pero es una oportunidad. Hay que tomarla. Tengo suficientes shadows aquí para controlar el país. Prefiero que no lo hagas. Es un decir. Una casa no será problema. Necesitamos al sin nombre vivo. Bueno, tendremos que verlo. ¿Cómo? Dale lo que quiera. Información. Quieres saber quién está aquí, digámosle. ¿En persona? Correcto. Infiltra a uno de nosotros. Que encuentre al jefe y lo atrape. Yo lo haré. Si entras ahí, te matará, mi hermano. Me voy a arriesgar. Vinimos a detener un misil, así que hagámoslo. Daré información a cambio de ver al sin nombre. Si está ahí, atacamos. Órale. Tienes huevos, cabrón. Si logras entrar, necesitarás ayuda. Te acompaño. Yo me quedo a vigilar. Shadow rodea el objetivo en un helicóptero. Entendido. Van a querer alguna prueba. Muéstrales esto. Ten cuidado ahí. Muy bien, manos a la obra. Siéntate. ¿Ustedes por qué se conocen? No usaría la palabra conocer. Las palabras son muy importantes. Nuestra palabra es nuestro valor, ¿no? ¡Vente al carajo, hija de puta, que te voy a matar! ¡Calmado, comandante! ¡Así! ¡Sí! Vamos, responde. Ya no recibo órdenes. Hasta los perros de las almas saben que no pueden ladrarme. Mira esta. Es una exmilitar. Fuimos compañeros. Distintos escuadrones. Misma unidad. Eran los salvajes. Los vaqueros. Mi escuadrón era impecable, señoras y señores. Hasta el ataque al hijo de la araña. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Recibí órdenes de cerrar la ciudad y dejar fuera los matones de la araña para no derramar sangre. Fue justo lo que hicimos. Mantuvieron fuera a sus matones porque eran ustedes, ¿eh? Lo escoltamos a las montañas sin problemas. También para evitar la violencia. Se suponía que iría a prisión. Lo mataste. ¿Y te quedaste supuesto? Creé una nueva vacante y yo la ocupé. Las almas me necesitan. Las almas buscas soldados, no sicarios. Pero tú, deshonras al ejército. Y a tus hermanos, ¿no? ¿Por qué haces esto? Dímelo tú. Tú tienes el contrato, ¿no? Si no lo haces, la competencia lo hará. Eres un anarco y refugias un terrorista. El terrorismo es bueno para el negocio. Es un seguro. ¿Qué chingado significa eso? ¿Te puedes sacar la puta cabeza del culo por un segundo? ¡Puta madre, Alejandro! Mientras haya guerra contra el terror, no habrá ninguna guerra contra las drogas. Para encontrar a lo que llamas terrorista y tus misiles necesitas de mal. Para evitar la sangre. No seré parte de esto. Eso no cambia las cosas. ¡Lo cambia todo! ¡Carajo! No hagan tratos con ella. No saldrá bien. Parece que es tu turno de decir la verdad. Quiero los misiles, quiero al objetivo y quiero a Hassan. Tienes diez segundos. De lo contrario, te mostraré la diferencia entre el ejército y yo. No conozco los objetivos. Soy una mensajera. Transporto cosas. Puedo decirles dónde encontrar los misiles. Cuando vuelvan, les diré dónde está Hassan. A cambio, me van a dejar ir y van a largarse de las almas. ¡Se me largan ya! Trato hecho. Hasta entonces, aquí te quedas. Las coordenadas del interrogatorio confirman una plataforma a 400 millas náuticas de la costa en el Golfo de México. La plataforma ya no está activa y ahora la está usando el cártel como punto de contrabando. Un barco de carga ancla a 500 metros al noroeste. La vigilancia vio el transporte de un gran contenedor del barco a la plataforma. Ese contenedor ya se encuentra en la plataforma. Creemos que es el misil. La 141. El coronel Vargas y la compañía Shadow formarán tres equipos en bote para aniquilar ambos objetivos a la vez. Ghost liderará el equipo de asalto al barco. Graves, Sob y Alejandro asaltarán la plataforma y desarmarán el misil. Los tiradores no nos darán cuartel. Sus órdenes son eliminar toda amenaza. ¿Qué es esto? Esto es el futuro inmediato. Aléjense de la entrada. ¿Qué? Ya me oíste. ¿Estás loco? Esta es mi base. Sí, no es una base. Es una enorme instalación encubierta y... La admiro. Me la quedo. Los relevo de su cargo. Gracias por su servicio. No, no, no. Tú no me das órdenes. ¿No había dicho eso, Valeria? Entonces, ¿qué otras cosas no sé sobre tu afiliación con un narcotraficante? ¿Qué chingados me acabas de decir, pendejo? ¿Qué estás pasando, Griefs? No hagas eso. No hagas eso. No necesitamos heridos aquí. Nos estás amenazando. Soldado, yo no amenazo. Yo garantizo. Así que no hagamos esto. Llamaré a Shepard. El general Shepard manda saludos. Me dijo que no se lo tomarían bien. ¿Él sabe de esto? Me puso al mando de esta operación desde ahora. Así que retírense. Dejen que los profesionales lo resuelvan. ¿Y por qué carajos hablamos de esto como si fuera una negociación? No lo es. Tengo mis órdenes y ustedes las suyas. ¿Qué chingados te crees, cabrón? ¡Mis hombres están adentro! Me temo que no. Tus hombres fueron... detenidos. ¡Qué carajos, Graves! ¡Quítame las putas manos de encima! ¡Vete, Julie! ¡Sal de ese lugar! ¡Zub! ¡Vete! ¡No, no, no! ¿Estás ahí, Ghost? Ese fue un grave error. Lo tenía que acabar así. ¡Hijo de perra! ¡Encuéntrenlo! ¿Dónde estamos? En el refugio de Alejandro. Me dio la ubicación por si acaso. ¿Por qué no me dijo a mí? Era algo confidencial. Pero ¿y si yo necesitaba...? Placa de presión. Alejandro la modificó. Maldito genio. Por ahí. ¡Quieto! ¿Quién está ahí? ¡Rodolfo! ¡Zub! ¡Ghost! ¿Están vivos? Afirmativo. ¡Qué bueno verlos, amigos! Igual, amigo. Nada mal. ¿Dónde estaban? Escapando. Yo escapando. Y Ghost esperándome. Desde luego, ¿no? No. Sí. Somos un equipo. Todos nosotros. Esto pasó en mi guardia y necesito ayuda para arreglarlo. Nadie pelea a solas. ¿Qué pasó con Graves? No sabemos. Las almas corrompen a cualquiera. A nosotros no. Por ahora, al general Shepard, Laswell, y a cualquiera fuera de este cuarto, se le considera enemigo. Con una excepción. ¿Alejandro? Necesitamos que vuelva. Vengan. Graves lo retiene justo aquí. En su propia cárcel clandestina. Mi equipo también está ahí encerrado. ¿Cómo los recuperamos? Entrando a la fuerza. Y es por eso que quiero a Ghost. Necesitaremos más que esto. No será problema. Perfecto. Amigo, necesitamos llantas nuevas. Que sean blindadas. Alejandro pensó en todo. Sí, así es. Vamos por él. La vieja prisión está en un área remota, fuera de las almas. Era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre. No hay pista, pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento. Nos desviaremos del camino y nos infiltraremos. Si hay guardias en las torres, tendremos que eliminarlos primero para trepar por la pared y entrar. ¿Y las cámaras? La sala de seguridad tiene circuito cerrado. No servirá para localizar a Alejandro y al resto de tus hombres. Divide y vencerás. Mientras Rudy busca a Ale, yo usaré las cámaras para ayudar a Ghost a colocar cargas. Señuelos y sabotaje. Muy bien, Johnny. Aprendí del mejor, teniente. Cuando ubiquemos a Alejandro y a los vaqueros, nos reagrupamos y los liberamos. Llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos esperando? ¿Ocultaste esto? ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capitán. ¿Por qué carajos no me informaste? Considérate muy informado por ahora, John. Mierda. Sí que es útil, general. Gracias. Pero llegas tarde y te faltó un misil. Hay tres y solo tenemos dos. Entonces, deja de perder el tiempo y arreglalo. ¿Y a ti quién te arregla, eh? No necesito arreglos. Soy un patriota protegiendo a mi país. Solo te proteges a ti. Hago lo que se tiene que hacer y nadie puede venir a decirme lo contrario. Yo sé lo que le conviene a la causa. Ya perdiste la razón, general. Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John. Para hacer el bien hay que hacer el mal. La mierda que hacemos la enterramos. Así es como funciona. Sí. Pero no nos enterramos con la mierda. Tienes que cambiar esa mentalidad y enfrentar al verdadero enemigo. ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí. Eres un perro con un hueso y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para cambiar de opinión. ¿Y luego qué? Luego de ir por él voy a ir por ti. Órale, vaqueros. Pongan atención. Escuchen. Recuperaremos nuestra sede. Salvaremos a los nuestros y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros. Somos un equipo. Equipo Ghost. Tiempo sin verte, Simon. Si vienen, tomen una máscara y si no, váyanse. mis tropas conocen las instalaciones de las fuerzas especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Estarán alerta por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? Comenzaste una guerra. Si te persigue la violencia a todas partes, me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada precisamente. ¿Sabías que había un tercer misil? Ah, ah, no los conté. Tengo gente que hace eso. ¡Ella miente! ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el otro misil? Chicago. ¿Qué carajos pasa? Dije que revelaría dónde estaba, no que lo detendría. Hija de la chingada. Les advertí que haría algo así. Dirijo un negocio, señores. Es crecer o morir. Así funciona el mundo. ¿Tú sola te pones la soga al cuello? No. Se la estoy poniendo a Chicago. Ahora váyanse de las almas y encuéntrenlo. Pendejos, va afuera. Por ahora es tuya. Pero volveremos. Eso espera. Andando. A la chingada. Toke, prepara el transporte y ve por Laswell. Kazan y el misil están en Chicago. Esta noche las almas descansan. Seré libre en 24 horas. No puedo decir lo mismo de ustedes, vaqueros. Vas a caer por todo lo que hiciste. No importa lo que hice, importa lo que puedan probar. Váyanse. Tienen trabajo. Sigue luchando por la causa, hermano. Hasta el final, mi hermano. Suerte, amigos. no te pierdas, no te pierdas, carnal. A huevo. El sin nombre nos dijo que el tercer misil fue contrabandeado en los Estados Unidos por el puerto de Chicago. Hassan y sus soldados y sus soldados de Alcatara lo tienen. No sabemos exactamente dónde está el misil o a dónde se dirige. Sabemos que llevaron a Hassan a un edificio en Chicago que le pertenece a una empresa fantasma del cártel de las almas. La policía está en tierra cordonando las calles que rodean el edificio. Buscan un contenedor robado lleno de armas. Lo que no saben es que se trata de un misil. Creemos que Hassan está oculto en una sala de servidores reforzada en el piso 54 de este edificio. Estaré en tierra trabajando para encontrar el misil. Me infiltraré con los marines en el río de Chicago y entraré por la planta baja. Iré en helicóptero a un puesto de observación para vigilar al objetivo. Aterrizaremos dos helicópteros en la azotea del edificio objetivo. Uno con una tropa de marines, el otro con Sob y yo. Gas y los marines presionarán hacia arriba del edificio. Price y Sob hacia abajo. Sob irá directo al piso de los servidores a Rappel para atrapar a Hassan a la mitad. Nuestra misión principal es localizar y detener el misil, pero tienen permiso para ejecutar a Hassan. Tiro perfecto, teniente. Ya arrojiste, sargento. A todas las unidades, Hassan abatido, enemigo muerto. Los oficiales informaron que una sobrecarga eléctrica causó una explosión en Chicago anoche debido a vientos severos que dejaron a miles de residentes en la oscuridad. Se espera que regrese la electricidad antes de la tarde de hoy. En otras noticias... Maldita sía. Escritura creativa. No diré nada. Alcatala. Irán. Cárteles. Rusos. Shepard. Shadow. Se escaparon. Tuvieron una ventaja por los que nos faltan cazar. Noticias de Shepard. Está fuera del radar. Ya lo encontraremos. Hay objetivos mayores. Investigué sobre los rusos. Vaya trabajo sucio. Los ultranacionalistas atacaron ese convoy. Katie se terminó. No. Claro que no. Trabajan con alguien más. ¿Quién? No tenemos un hombre. No es nuevo. ¡Denis! ¡Makarov! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!